Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 46 y esta vez Kaos nos enfrentamos a una alianza que no se como se llama así que pues bueno nos enfrentamos a ellos y déjenme decirles que en esta guerra tenemos algo de nostalgia amigos porque como ustedes van a poder observar en nuestro equipo pues tenemos un equipo muy particular y que muchos de ustedes si me siguen desde hace años van a estar familiarizados con ese personaje y pues si así es le vamos a dar uso pero antes de pasar con ella vamos a hacer nuestras primeras peleas que en su gran mayoría son con Cosmigos Rider teníamos la primera pelea bajarnos a este Morbius que por cierto se beneficia del nodo global entonces la estrategia es simple y sencillamente tirar especial 2, conseguir especial 3 y liquidarlo. Esa era la estrategia Cosmigos Rider es una opción muy buena para luchadores que se benefician de este nodo global sobre todo que están en nodos con poca vida entre comillas la rotación de Cosmigos Rider es especial 2 y especial 3 prácticamente y bajas casi casi a cualquier defensor entonces sin problema alguno bajamos a ese Morbius en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Galán también íbamos a aplicar la misma estrategia especial 2 a especial 3 entonces como inicio con potenciador de una barra de poder solamente tengo que terminar combo de 5 terminando con golpe débil y una vez terminando eso conseguí la cuarta sentencia al utilizar el especial 2 junto con golpe fuerte para que así consiga la cuarta sentencia no consigo el Damnation por lo tanto no va a conseguir cargas de Harvest el Galán y pues súper sencilla la pelea sinceramente entonces misma rotación especial 2 y especial 3 y ahora la siguiente pelea yo sé son peleas muy pero muy sencillas muy largas así de absurdo puede llegar a ser Cosmigos Rider si te potencias bien usas las maestrías correctas y pues sí ahora sí teníamos que bajarnos a Sauron en el siguiente nodo Sauron también se beneficia del nodo global pero en esta ocasión teníamos que utilizar a Warlock originalmente me habían mandado con Lady Deathstrike y también para otra pelea no me habían mandado con Magic realmente este equipo que yo terminé llevando en guerra es un equipo que yo armé que dije sabes qué me asignaron estas peleas en estas peleas puedo usar a estos luchadores entonces si el único placement que sí respeté fue el de Cosmigos Rider de ahí todos los demás realmente ni siquiera los yo fui el que decidí llevar ese equipo por ciertos motivos ok bueno teníamos que bajarnos a ese Sauron comenzamos muy mal al inicio me terminé comiendo ese especial 1 de generación etcétera etcétera pero afortunadamente pues es Warlock de 7 estrellas es un poco más tanque puedo bloquear imploqueable siempre y cuando tenga la provocación activa en el Sauron y logramos bajarlo después de ese inicio muy malo de la pelea usándolo a él entonces sí y para terminar con la última pelea que teníamos ah no teníamos otra pelea con Cosmigos Rider es verdad teníamos que bajarnos al Shocker Shocker en este nodo se entiende que lo pongan por las duraciones del aturdimiento te pueden agarrar con la guardia abajo pero misma estrategia especial 2 conseguir el especial 3 y tirarlo la verdad no hay mucha ciencia en utilizar a Cosmigos Rider en nodos como estos realmente donde se le puede complicar a Cosmigos Rider en peleas podría decirse que son nodos donde lo contrarrestan un poco más o que tal vez el daño esté limitado pero si no hay daño limitado realmente Cosmigos Rider es increíble y bueno ahora bien teníamos dos peleitas más dos peleas importantes y ya no teníamos potenciadores de 3 minutos por lo tanto teníamos que comprar un potenciador de una barra de poder 250 ronditas que bueno iban a ser muy bien invertidas ¿por qué? porque va a salir un videito muy hermoso y bueno primera pelea subjefe Gor ya me había yo acomodado las maestrías como deberían de ser me las cambié me dejé las maestrías suicidas pero a la mitad solamente la maestría de hemorragia activa desactivé la maestría de veneno ustedes van a ver por qué luego ¿ok? bueno potenciador cósmico 200% potenciador de una barra de poder potes de una hora y listo vamos a darle primero teníamos que bajarnos a Gor la estrategia en esta pelea chavos era súper sencilla en este nodo tiene el nodo activo de One Eye Open o sea que cuando está aturdido te refleja el daño entonces mucho cuidado con eso de ahí me di cuenta que este Gor tenía maestrías suicidas activas inicio con combo de 5 terminando con golpe débil y luego intercepto en esta se portó de maravilla el Gor termino activo el Damnation y listo pelea finiquitada la verdad fue súper sencilla esta pelea debido a que se portó muy bien Gor cooperó desde el principio a fin se dejó interceptar siempre se dejó hacer parry entonces súper sencilla la pelea una vez coopera y tengo estoy bien potenciado tengo maestrías suicidas activas o bueno aunque a la mitad y bueno ahora sí la pelea más importante amigos y les digo la nostalgia que conseguí al hacer esta pelea porque si bien ustedes saben un luchador que me ha representado a lo largo de todo este tiempo ha sido Magic y por fin tuve la oportunidad de volver a utilizarla chavos y si nada más y nada menos que contra un jefe Onslaut que se beneficia del nodo global de machaque ascendido rango 5 800 mil de vida amigos prepárense para tanta tanto cine vean esto eh que les puedo explicar de Magic amigos tal vez este sea incluso un motivo más por el que Kabam igual se reuse a sacar la versión de 6 estrellas porque lo que ustedes están a punto de presenciar es cine amigos eh cuando ustedes han visto hoy día 16 de enero 2024 en el que las personas utilicen luchadores de 5 estrellas como atacantes al menos en grado 1 en alianzas top alianzas que eh participan para quedar top 20 de masters no lo ves muy a menudo entonces mi estrategia era super sencilla amigos ser 100% agresivo porque porque eh va a ser inevitable conseguir cargas de Neuroshock que me van a ir ocasionando daño conforme va pasando la pelea entonces cual es el la clave aquí si tu eres lo suficientemente agresivo con Magic pues automáticamente el Limbo va a estar activo el 95 a 97% de las ocasiones esto se debe a la habilidad singular también de Magic y eh pues básicamente todo el daño que recibas de las desventajas de Neuroshock pasivas que te va aplicando cuando golpeas al Onslaught pues te lo vas a terminar curando de vuelta y aquí la importancia de no haber puesto la maestría de veneno para que no reduzca mi curación entonces como no tengo ninguna desventaja activa más que los Neuroshocks voy a curarme el 100% de la vida que vaya yo perdiendo y por eso es que vean ustedes como baja mi vida y sube a la par entonces aquí uff fallo esa interceptada y frío de fríos amigos 10% de vida lo recupero gracias a Limbo al 65% y digo aquí tengo que interceptar no hay de otra y volvemos a tomar el control de la pelea volvemos a arrinconar a Lonslaught aunque después de esto ya empezó a volverse un poco más pasivo porque de hecho lo que vale la pelea lo último me termina haciendo dos golpes fuertes ¿por qué? porque no sucumbió ante mis interceptadas ahorita lo van a ver justamente aquí creo lo derribo lo ataco pone defensa tira golpe fuerte de ahí vuelvo a intentar interceptar no se deja vuelve a tirar golpe fuerte y así que ¡eh! mañoso esta ya me la sé esta ya me la sé entonces sí amigos al final logramos hacer la hazaña bajamos a ese Lonslaught luego le ponen pausa si quieren porque pasa muy rápido pero hicimos 199 golpes en esta pelea 2 minutos 29 segundos nos tardamos en bajar a ese Lonslaught y vaya que recuerdos me trae el haber utilizado a Magic la verdad el hecho de yo haber terminado gastando unas cuantas runas para poder hacer este video yo creo que valió la pena y si alguna vez les he pedido dejar like en un video amigos háganlo en este por el simple hecho de que es Magic amigos nos trae muchísimos recuerdos y quien iba a pensar que en pleno 2024 íbamos a seguir utilizando la versión de 5 estrellas ascendida Magic wow para que se pueda llegar a bajar a un luchador de 6 estrellas rango 5 ascendido no cualquier luchador puede llegar a ser entonces tal vez por ese es el motivo por el que no han sacado la versión de 6 estrellas pero hay que tener en cuenta chavos que para poder utilizar a Magic de tal forma que ustedes pudieron ver en esta pelea hay que tener agallas y hay que saber interceptar porque pues un fallo puede costarte la pelea como ustedes pudieron ver cometí un solo error en esa pelea y me costó casi la pelea entera porque pues me dejó al 10% pero gracias a la habilidad de la propia Magic pudimos clocharla entonces bueno amigos esto ha sido todo por el video de guerra esto ha sido todo por la temporada al final vamos a terminar ganando esta guerra porque esta alianza contraria había bajado incluso todavía su diversidad como 10 puntos lo cual eran casi 4 bajas de diferencia entonces si o si ya ganamos y probablemente con esta victoria nos hagamos la posición de Masters tal vez la última posición o la penúltima eso ya lo verán en el próximo video con los premios de guerra de temporada y pues vamos a ver si es que se consigue estoy con la mente positiva de que muy posiblemente si lo consigamos así que vamos a esperar y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ya saben revienten ese botón de like nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye